Buenas tardes, efectivamente, es el hombre de la noticia, por decirlo de alguna forma, porque de alguna forma, otro, usted ha estado en torno a esta salida del presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, donde de inmediato han surgido las expectativas o las especulaciones respecto a un posible negociado de votos entre Acción Popular y Frente Amplio para darle luz verde a la candidatura de Ana María Solorzón, ¿no, congresista? No, 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 eso yo rechazo, eso total y tajantemente, no, 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 ese tipo de negociaciones nosotros no las hacemos ni nunca las vamos a hacer, yo creo que hay una coincidencia de la salida del primer ministro que había sido cuestionado desde el primer momento que juramentó y con la denuncia periodística del domingo pasado, pues evidentemente su situación se agravaba y el presidente de la República ha hecho bien en aceptarle su renuncia para que no contamine al gobierno, no le quite credibilidad al gobierno, un gobierno que necesita además recuperar los puntos que perdieron las encuestas últimas, así que yo creo que la salida era algo natural y claro, antes del 28 de julio también hay cambios, así que yo creo que ha habido coincidencias de varias cosas a la vez, pero no el canje de votos en absoluto porque la presidencia del Congreso aún no se decide, se va a decidir en las próximas 48 horas, hay tiempo para ver muchas cosas y finalmente nuestra bancada tomará la decisión que crea más conveniente, no nos hemos reunido todavía. Es un verdadero cambio la designación de la también congresista Ana Jara, ¿en el gobierno es el espaldarazo que realmente necesitaba? Mire, probablemente mejor hubiese sido buscar a una persona con mayor independencia, pero en todo caso creo que Ana Jara tiene la experiencia de haber sido ministra durante casi 3 años de 2 carteras, tiene tolerancia, tiene muñeca, se maneja bien, es una mujer inteligente, bueno, tiene una serie de condiciones que la favorecen para tener éxito en su gestión, ojalá que lo tenga porque hasta ahora los primeros ministros que han pasado no han durado mucho. Esperemos que esto dure un poquito más porque es la sexta además. Congresista, ya es un hecho la designación del congresista, el presidente del Congreso Ferio de Otázar como ministro del sector trabajo, en este momento debe estarse probando el fajín de repente, ¿qué le parece esa...? Alquilándolo, yo creo que Otázar también tiene experiencia, además él es abogado, conoce derecho laboral, ha participado en comisiones de trabajo, creo que tiene una experiencia, ojalá que tenga suerte, es un ministerio complicado, pero estoy seguro que él puede aportar su experiencia para poder hacer una buena gestión. Finalmente, son ministerios donde hay cambios de ministros, pero no del equipo, el equipo sigue siendo el mismo y por lo tanto eso ayuda a que la labor sea más fácil y más efectiva. Muchas gracias, congresista, por la información en vivo, de Canal N, no sé a gusto, si vengas a una consumen los estudios. A ver si le preguntas a Víctor Andrés, esto solamente porque vemos aquí una noticia que estamos ahorita revisando de la página web de Canal N, sobre algunas de las opiniones que ha dado Verónica Mendoza de la bancada precisamente de Acción Popular Frente Amplio. Ella asegura que no necesariamente ellos van a votar, es más, no sé si el director podría ver que no se vaya Víctor Andrés un ratito, ahí está, este es el tuit de Verónica Mendoza que está en la página web de Canal N, ella dice, salida de Cornejo no modifique en absoluto posición de Acción Popular Frente Amplio sobre mesa directiva. No vamos a votar, ella dice, por una presidencia impuesta desde Palacio de Gobierno. ¿Qué opina el congresista Víctor Andrés García Belaúnde al respecto? No sé si le puedes trasladar esta inquietud. Claro, congresista Augusto Sonday nos está consultando desde estudios a raíz de un tuit que ha señalado la congresista Verónica Mendoza respecto a que no van a apoyar la candidatura de Ana María Solorzón, diciendo, vamos a votar por una candidatura que sería impuesta según sus palabras desde Palacio de Gobierno. Sí, bueno, ese es uno de los temas que estamos manejando y no hemos tomado la decisión pero eso hemos conversado en la mañana de hoy. Pero insisto, la decisión no se ha tomado, se va a tomar en las próximas 48 horas y sí, hay una cierta mayoría que piensa de esa manera. ¿No definen si votar, apoyar la candidatura de Ana María Solorzón o no votar por la candidatura de la presidencia del oficialismo? Así es, estamos todavía evaluando el tema, no hemos tomado decisiones y lo ideal sería evidentemente apoyar a la oposición, pero vamos a ver bajo qué circunstancias y cómo se forma esta famosa alianza de todos los partidos de oposición que hay algunos partidos que son más afines que otros. Angélica. Usted, digamos que está en veremos, ¿no? Sí, Angélica. Yo no puedo adelantarme porque no puedo adelantarme ni quisiera hacerlo. Ok. Es un tema que se está conversando y que no hay ninguna decisión. Sí, Augusto. Dice Víctor Andrés García Belaúnde que conversaron en la mañana. Esto era previo a la renuncia de René Cornejo. Entonces, ahora el escenario cambia. Porque ellos lo que exigían era que se vaya René Cornejo por el escándalo de arreglaje que precisamente sufrió el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Con este nuevo escenario, ¿es más fácil que ellos le den sus ocho votos a la presidencia del Congreso si Ana María Solórzano fuera la candidata? A ver, vamos a trasladarle. Son nueve votos en realidad, ¿no? Nueve, nueve votos. De acuerdo a ti. Y Frente Amplio. ¿El escenario cambia con esta salida de Cornejo? Porque esta reunión que tuvieron ustedes fue en la mañana. Mire, en principio no tendría por qué afectar en absoluto la decisión que tomemos. Porque la decisión se va a tomar mañana o pasado. Evidentemente, creo que la situación mejora para el gobierno, más que para la oposición. Porque el gobierno se puede oxigenar, reconstruir, reconducir, se va a rejuvenecer el gabinete, se va a maquillar un poco y eso evidentemente ayuda al gobierno. A la oposición, evidentemente, nos quita un peso encima, nos quita posibilidades de seguir criticándolo. Pero no tendría por qué afectar a una elección en el Congreso, que son dos cosas diferentes. Pero sí podría cambiar su votación. Mire, definitivamente yo no iba a votar de ninguna manera a favor del gobierno, un gobierno que me estaba persiguiendo, ¿no? En absoluto. ¿Pero ahora? Bueno, podríamos... Voy a pensarlo, pero no creo que haya cambiado mucho. Angélica, Carlos Franco es un militante de Acción Popular. ¿Él conoce que él sea del Partido de Acción Popular el congresista Víctor Andrés García Belaunde? ¿Lo conoce a Carlos Franco? Bueno, dejamos la consulta. ¿Carlos Franco es militante del Partido de Acción Popular? ¿Lo conoce usted? No. Tengo entendido que sí. ¿Es militante? Sí, tengo entendido que sí. Está inscrito, he estado revisando eso. He estado inscrito, no sé si el 2001, 2002 o 2003. Pero yo no lo he visto en el partido. No sé si ha sido vida partidaria, ¿no? No lo sé. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Angélica. Y trasladarle nuestro agradecimiento también a Víctor Andrés García Belaunde por haberse acercado esta tarde a las cámaras de Canal N para tratar de darle sentido.